Haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo ¡No! ¡Ay no! ¡Eso fue lo tuyo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Cuidado que la flecha es todo! ¡Ay! ¡Hola! Te dije que no dijeras nada, Tracy Medio oscuro Es chiquito, pero es bueno Tengo más Voy a ver ¿No hiciste lo tuyo? Yo me molesto ¿Qué? ¿El 6? ¿El 6? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién hablas? ¿Estás abriendo? ¿Con quién hablas? ¡Estás abriendo! Perdónenlo Es con un amigo ¿Están abriendo? ¿Te lo arrastré? ¿Te lo arrastré? ¿No estás abriendo? ¿Estás abriendo? ¿Qué? ¿Te lo arrastré? Mi mamá me dijo que el cabello reflejara los sentimientos de una persona. Ay, o sea que si tenías el pelo brilloso, ¿por qué estás bien? Sí. ¿Y estás bien? ¿Por qué estás bien? Sí, mi mamá lo dice. ¿Pero por qué estás bien?